Si gana la calle le va a costar a ustedes que le aumenten el salario, va a costar, vamos a tener un gobierno machete para repartir, porque hay que gobernar de punta y hacha contra el frente, contra el movimiento obrero y contra todo lo demás. Yo no quiero un país partido, tenemos que buscar la forma de más o menos de marchar y de respetarnos. Yo creo sinceramente y analizándolo desde este punto de vista que lo estamos haciendo, que inevitablemente tenemos que ir a una cuarentena total. Inevitablemente. Vos sabés Nacho que allá le decía a mi mujer, extraño ser un diputado ese, porque cuando era diputado podía solo decir lo que quería. Ah, y ahora estás en una pose institucional menos belicosa. Es que no, yo soy el presidente de Tabarebaje. Soy el presidente de todos los uruguayos. Frente a los efectos de la pandemia, Luis Lacalle Pou ha tomado buenas decisiones y eso se ha visto reflejado en los índices de su gestión como presidente de Uruguay. Uruguay abandonó la cuarentena buscando el equilibrio entre la salud y la economía, optando por protocolizar la vida de los uruguayos y no obligarlos a quedarse en sus casas, viendo cómo se quedan pobres sin trabajo y sin comida. Lacalle Pou preparó un presupuesto nacional para achicar el Estado, bajar el sueldo de los funcionarios públicos y políticos, no subirá impuestos hasta el 2025, ahorrándose 900 millones de dólares, con un ajuste sobre el Estado y no sobre el pueblo. Incluso en medio de la pandemia, Lacalle Pou mantuvo los lazos y los acuerdos entre Uruguay y el Mercosur, también la Unión Europea, dejando sin aranceles a sus productos listos para ser exportados al mundo. Pero veamos precisamente en qué ha mejorado o empeorado Uruguay. En el casi primer año de gestión de Lacalle Pou. Porque acá hablamos de datos, no de relatos. Lacalle Pou recibe del gobierno anterior una herencia de 172.000 desempleados. En julio del 2020, redujo ese número a 162.000 personas desocupadas. Es decir, que con el mismo contexto internacional que Argentina, Uruguay logró bajar su número de desocupados, insertando el mundo laboral a más de 10.000 personas. Mientras Alberto Fernández sigue destruyendo puestos de empleos sin crear un solo puesto de trabajo, Alberto actualmente está cerca de su primer millón de puestos de empleos destruidos en menos de 8 meses. Los medios nacionales, o internacionales, todos afines de movimientos de izquierdas y populistas, titulan sus noticias, te dicen el número de desempleados, pero hay un pequeño detalle. Lo que no te cuentan los medios es que en Uruguay, frente a la pandemia, 9 de cada 10 trabajadores recuperaron su trabajo. Es decir, en Uruguay fueron 47.000 trabajadores los que perdieron su empleo y pasaron a cobrar un subsidio del Estado, producto de la pandemia y la cuarentena. Pero en julio del 2020, de esos 47.000 desempleados, 42.300 recuperaron su trabajo y dejaron de cobrar un subsidio del Estado. En pocas palabras, la calle Pou está cerca de recuperar todos los puestos de trabajo que se destruyeron durante la pandemia. Y te doy un ejemplo de por qué el presidente de Uruguay tomó buenas decisiones. Con la pandemia y sus efectos, si tomamos los empleos destruidos al día de hoy y los desempleados del mes de julio, Uruguay tiene actualmente 166.700 desempleados. Es decir, siguen existiendo menos desempleados que con el gobierno del Frente Amplio, que sería algo así como un quillerismo uruguayo, los cuales dejaron más de 172.000 desempleados. Aún en el peor contexto internacional y regional, Uruguay tiene mejores índices que los que dejaron los que formaron parte del gobierno anterior, del Frente Amplio, del quillerismo uruguayo. Cuando un quillerista te diga que la pandemia está destruyendo el mundo y por eso Argentina está mal, queda demostrado con lo que te acabo de mostrar, que Uruguay es capaz de recuperarse en el mismo contexto internacional y regional que atraviesa también Argentina. Y lo que te voy a mostrar a continuación parece joda, pero lamentablemente es real. Y prepárense, porque esto no termina bien. Mientras Alberto Fernández sigue destruyendo la economía sin crear un solo puesto de empleo, según un informe del FMI, Argentina terminará este año con los peores indicadores macroeconómicos y sociales, ya que la inflación, que afecta a muy pocos países del mundo en la actualidad, encuentra a la Argentina entre los países como el peor resultado del mundo. Así como lo escuchás, ubicándonos en segundo lugar y solamente superados por Venezuela. Es tan grave la situación provocada por el gobierno de inútiles que Uruguay transparentó la devaluación del peso argentino. En Argentina, al finalizar la gestión de Mauricio Macri y antes del impacto de las elecciones, el dólar tenía un precio de 44 pesos con 45 centavos. En Uruguay, durante la gestión de Macri, el dólar costaba 42 pesos con 63 centavos. Es decir, con Macri teníamos una devaluación del peso que se parecía a la de Uruguay. Con Alberto Fernández, el dólar se compra actualmente a 136 pesos. En Uruguay, el dólar tiene un precio de 42 pesos con 62 centavos. Con Alberto, tenemos la peor devaluación de Latinoamérica. Y para ponerlo en contexto, durante el gobierno de Macri, en Uruguay se compraba un dólar con 90 pesos argentinos. Actualmente, con Alberto, en Uruguay un dólar se compra con 275 pesos argentinos. O sea, Alberto Fernández, junto al grupo de científicos, lograron lo que nadie logró, hacer mierda el peso argentino dentro y fuera del país. Y quiero que prestes atención a esto, así puedas seguir odiando, Alberto, sus bigotes y de esa forma poder enamorarte cada día más de la calle Pou. El sueldo medio en Argentina es de 440 dólares. El sueldo mínimo en Argentina es de 284 dólares. El sueldo medio en Uruguay es de 713 dólares. El sueldo mínimo en Uruguay es de 442 dólares, ubicándose como el salario mínimo más alto de toda Latinoamérica. Es decir, con el mismo contexto económico mundial y regional, una persona es más rica en Uruguay y más pobre en Argentina, ya que el sueldo medio de Argentina, con Alberto, no supera el sueldo mínimo de Uruguay. La calle Pou es el segundo mejor presidente de Latinoamérica, obviamente después que Bolsonaro. Todos los índices y las estadísticas, incluso los datos, que son propios de un país próspero y en constante crecimiento, están del lado del presidente de Uruguay. En Uruguay, actualmente, tienen al mejor presidente de los últimos 20 años y esperemos que sea el mejor presidente de la historia. Mientras Argentina incrementa el hambre, la pobreza y la miseria, Uruguay incrementa las oportunidades para aquellos que quieren vivir mejor, para aquellos que quieren un país con más trabajo, menos inseguridad y muchas más libertades. Mi respeto y admiración al pueblo uruguayo, sobre todo a su presidente. Hoy asume un gobierno, un presidente, que se compromete a respetar el derecho de todos. Obviamente que hay forma de aceptar los resultados. Nosotros siempre los aceptamos de la misma manera, de un lado o del otro, del mostrador. Lamentablemente, el candidato del gobierno no nos ha llamado ni ha reconocido el resultado que, de nuestro punto de vista, es irreversible. Debo decir que recibí el llamado del presidente de la República, con el cual hemos tenido un sinnúmero de diferencias, pero siempre le hemos reconocido su republicanismo. Pero siempre mucho más la energía que ustedes nos han dado que la que nosotros hemos sido capaces de dar. Siempre seremos deudores de la energía, el afecto. Además de gobernar un país, queremos tener una sociedad en paz y una sociedad unida. El Uruguay va a vivir un momento histórico que está sobre los hombros de hombres y mujeres, de cinco partidos políticos que a partir del primero de marzo van a gobernar el país. Ya empezaremos con los cambios que comprometimos. Vamos a ejercer la autoridad, vamos a ser justos, vamos a crear herramientas y oportunidades para los uruguayos. Ya tendremos tiempo de hablar, ya tendremos tiempo de festejar. Ustedes, yo ya tendré tiempo de ponerme a trabajar, que es lo que espero, con toda mi gana por el país. Yo realmente estoy convencido de que si Uruguay tiene un cambio de gobierno, no es, por supuesto, por mi persona y tampoco solo por mi partido. Es mucho más importante. Han hecho un gran trabajo. Se puede en la vida triunfar, ganar sin destruir, sin agraviar, sin mentir, sin insultar. Y eso a uno lo llena, lo llena de satisfacción. El desafío de hacer las cosas bien, cuando se confirme empezamos a trabajar por ese país que no nos espera, por ese país que necesita abrirse al mundo, separarse de dictadores finalmente y defender los derechos humanos. Por ese país que tiene que recuperar el sistema educativo para aquellos más vulnerables que realmente puedan tener acceso a educación de calidad. Ese país que no habla de los más débiles, se preocupa y se ocupa de los más débiles. Ese es el país que empezamos a construir. Quiero agradecerle a Loli, a mi mujer, a mis tres hijos que están ahí, que los quiero mucho. Y esta sí es personalísima y es para mis hermanos, para mi madre. Y déjenme dedicarle una frase a mi viejo. Una frase tan simple como profunda que estoy seguro que en la tele la está mirando. Las nubes pasan y el azul queda. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias de corazón. Están invitados a visitar mi página web welcomeperonia.com No dejes de compartir este video con tus contactos y grupos de WhatsApp. No confíes en nadie y verifica por vos mismo las fuentes que respaldan con información y datos este video. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Es muy importante para mí que me dejes tu opinión en los comentarios. Le mando un abrazo enorme y muchas gracias por hacer The Welcome Peronía una comunidad cada vez más grande.